Mi nombre es Álvaro Campos, soy profesor e investigador del Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad del País Vasco y me dedico a la investigación y a la docencia en temas de energías renovables, especialmente su integración en el ámbito de los edificios. Desde hace 10 años que llevo trabajando en la universidad, siempre he visto muy interesante darle una perspectiva a la tecnología al servicio de las necesidades que tiene la sociedad y es por eso que siempre he combinado mi labor académica con mi participación en colectivos y en movimientos sociales, digamos, con la idea de trabajar en la tecnología pero siempre dentro de su potencial de mejorar la sociedad. El concepto de metabolismo, cuando lo analizamos a nivel social, nos habla de cómo una determinada sociedad para desarrollar sus actividades, utiliza los influjos tanto materiales como energéticos. La forma en que las sociedades han utilizado la energía y los materiales a lo largo de la historia ha ido variando y es lo que desde la antropología se conoce como la Ley de White, donde decimos que existe una correlación entre la complejidad social y los modos en los que las sociedades usan la energía. Cuando analizamos la evolución de este metabolismo, es importante que pongamos o que estudiemos el papel que suponen las energías fósiles porque suponen un claro cambio de paradigma. Las energías fósiles, por primera vez en nuestra historia, esto ocurre desde finales del siglo XIX pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, nos permiten disponer de la cantidad de energía entregada por el Sol durante cientos de millones de años. De esta manera, en cuestión de 160 litros, que es el volumen que tiene un barril de petróleo, podemos disponer de una potencia, de una capacidad de generar trabajo nunca antes vista. Y esto lo cambia todo. Hay que entender que lo que tenemos cuando hablamos de petróleo, cuando hablamos de fósiles, es ese tiempo, esos cientos millones de años concentrados. Entonces, esa concentración da lugar a una forma de gestionar la energía que es la centralización. Pero claro, esa centralización también tiene una serie de consecuencias. De entrada, la propia configuración física de los sistemas de energía, de energía concentrada, tanto el aprovisionamiento, el transporte, la distribución, de alguna manera también se ajusta a imagen y semejanza de las características de esos combustibles fósiles. Esto que nos lleva, que realmente nos cambia a nivel social incluso la única o la forma de ver nuestras propias limitaciones. Esto es lo que podríamos llamar una suerte de prometeísmo, de una serie de una sensación de poder, de omnipotencia, de relacionarnos con el entorno, debido a esas características de las fósiles, de poder transformar el mundo prácticamente sin ver sus impactos, porque esta centralización también lo que hace es alejar la producción de los puntos de consumo. Entonces parece que la forma en la que consumimos, las implicaciones y los impactos son totalmente invisibles para el ciudadano, para el consumidor. Y eso tiene unas implicaciones también muy fuertes, porque parece que la energía sale de la nada, cuando realmente lo que hace el sistema muy bien es esconder todo lo que hay detrás, por ejemplo, de un enchufe o lo que hay detrás de cuando reponemos el depósito de nuestro coche. Hay que entender que al final se articula una relación muy estrecha entre el capitalismo, entre la necesidad de una producción siempre creciente, y también las virtudes o características que tienen los combustibles fósiles. No sabríamos a día de hoy si es el capitalismo el que realmente se alimenta de los combustibles fósiles, o si son los combustibles fósiles o este uso desaforado de combustibles fósiles que se alimenta de las necesidades del capitalismo. El uso de estos combustibles fósiles, más allá de darnos una capacidad nunca antes vista de generar trabajo, lleva como contrapartida una serie de emisiones contaminantes. El planeta tiene una capacidad de reponerse de esos impactos debido a lo que llamamos biocapacidad. Sin embargo, a partir de la década de los 70, los impactos que estamos haciendo son mayores que aquellos que el planeta puede de alguna manera aceptar, que puede de alguna manera reconducir. Y vivimos, digamos que a deuda, es decir, que al final de cada año tenemos un planeta un poquito peor que como lo teníamos al principio de ese mismo año. Con todo esto parece que estamos llegando al consenso de que tenemos que, poco a poco, ir abandonando las energías fósiles y la alternativa que parece que nos queda son las denominadas energías renovables. Hay que entender, cuando nos planteamos hacer una transición de esta naturaleza, que no es una transición puramente tecnológica, sino que implica o tiene unas implicaciones cualitativas muy fuertes. Decíamos antes, los combustibles fósiles son tiempo concentrado, pero es que las energías renovables nos obligan a utilizar los flujos de tiempo tal como se están reponiendo la naturaleza. Y eso, aunque parezca una cosa menor, eso lo cambia absolutamente todo. Las energías renovables, a diferentes de las fósiles, son intermitentes. Mientras que podemos decidir cuándo operar con una central basada en fósiles, con las renovables simplemente podemos utilizarla cuando hay flujos naturales disponibles. La densidad energética es mucho más baja. En una hectárea, con energías fósiles, podemos entregar una potencia del orden de los megavatios. En cambio, con energías renovables, es del orden de los kilovatios, que es de 1 a 1.000. Tienen una alta energía embebida. Pensemos que lo que es renovable son los flujos naturales que aprovechamos. Pero para producir esa infraestructura, para producir ese molino, esa placa fotovoltaica, tenemos que invertir energía, que a día de hoy es fósil, justo cuando hemos llegado al consenso de que tenemos que dejar de utilizarlo. Por lo cual, hay también un elemento muy delicado. Hace falta una necesidad de materiales que a día de hoy he reconocido que son escasos. La propia Agencia Internacional de la Energía hablaba de que los países deberían asegurar sus vías de suministro para poder asegurar la transición energética. Y por otro lado, tienen una virtud que tal como se están desarrollando, no se está utilizando, que es la modularidad. Por primera vez, podemos repartir la energía, podemos repartir la tecnología de producción en el territorio. Y entonces eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de la transición energética a fuentes renovables, una transición realmente a la altura del problema, tiene que ser aquella que nos lleve hacia un modelo económico solar. Aquella que sea capaz de aprovechar los flujos al mismo ritmo en el que se reponen. Hay que cambiar de paradigma, hay que cambiar respecto a nuestra autopercepción de cómo podemos incidir en el mundo. Y eso quiere decir que hay que desaprender que de alguna manera tenemos que andar hacia atrás para el poder caminar hacia adelante. Vamos a tener que pensar qué otro sistema energético necesitamos. Bueno, para entender lo que hemos expuesto quizás de una manera más teórica, creo que puede ser interesante aterrizarlo a un caso concreto, que es el caso de la electricidad. El sistema eléctrico, a día de hoy, que es el conjunto de cables, subestaciones, interruptores, centrales de generación y hasta los enchufes y los contadores, tal como he comentado antes, está realmente diseñado, condicionado, por esas características que ha tenido el sistema energético hasta el día de hoy, es decir, de eminentemente fósil. En las partes de este sistema tendríamos la generación, tal como hemos dicho, la generación estaría con unas potencias muy concentradas, muy lejos de los centros de consumo, porque era la forma de sacar ventaja de ello, porque era la forma de ser lo más eficiente posible. Para llevar esa energía a los centros de consumo, tanto donde está la ciudadanía, a los núcleos urbanos, a los núcleos rurales, a las zonas industriales, tenemos un gran entramado de líneas de muy alta tensión, hay conexiones de entrada y de salida, que serían las subestaciones, y finalmente llegaríamos a la red de distribución, donde la energía se repartiría hacia los usuarios. Entonces tenemos la generación muy concentrada y el consumo muy distribuido, por lo cual, como decíamos antes, muy a la imagen y semejanza de esos combustibles fósiles. Los actores que hay para gobernar esto son las grandes empresas que gobiernan, que gestionan, que operan las centrales de producción, y son grandes empresas porque para poder operarlas hace falta realmente un capital muy elevado. Entonces tiene todo el sentido que para poder, de alguna manera, beneficiarse de esas características, vayamos hacia ese modelo económico. La distribución, esas grandes líneas que van desde estos pocos puntos de generación a estos muchos puntos de consumo, sería la red de transporte, que es gestionada, en el caso del Estado, por Red Eléctrica de España, y bajaríamos a otro nivel, a las zonas de baja tensión, a las zonas urbanas, rurales, donde iría la energía hacia los consumidores, hasta llegar a los contadores y a los enchufes. El papel, en este sentido, el papel de la ciudadanía, es de meros consumidores, y además, yo diría, de meros consumidores pasivos, desde el punto de vista que, cuando diseñamos o cuando pensamos este sistema para maximizar el consumo, y por lo tanto los beneficios, porque no olvidemos que esos actores que gobiernan la producción es gente cuya razón de vida, digamos, es maximizar sus beneficios, porque, digamos, que es la lógica económica bajo la cual operan. Entonces interesa que el consumidor tenga un papel lo más pasivo posible y, realmente, que no tome medidas de ahorro ni de eficiencia, porque, de alguna manera, eso iría en contra de los intereses de maximizar los beneficios. Entonces, no hay un interés para que esa ciudadanía tenga un papel activo en este sistema energético. Bueno, bajo este punto de partida, cabría preguntarse cómo se está dando la transición energética. Y la realidad es que lo que estamos viendo es que ese sistema no cambia. Lo único que tenemos es la sustitución de esas centrales de gran potencia, de esas centrales fósiles, por grandes centrales renovables. Pero que es una forma de entender las renovables que desoye todas sus características. Todo lo que hablábamos antes, de su intermitencia, de su modularidad, de su alta necesidad de territorio, todo eso lo está desoyendo. Entonces, ahí es donde aparece lo que ha venido a llamarse como el pega-proyecto energético, que es, prácticamente, intentar obligar a las renovables a ser otra cosa. Entonces, ahí es donde realmente estamos teniendo un problema. Y estamos teniendo un problema por todos los límites que veíamos antes, porque, claro, en el momento en el que yo hago un gran parque fotovoltaico de 2.000 hectáreas a 1.000 kilómetros de las ciudades, los impactos que tiene esa forma de entender la transición energética son totalmente ajenos a la ciudadanía. Y la ciudadanía realmente no es consciente de que su forma de consumir la energía tiene unos impactos muy elevados. Habría que pensar por qué está ocurriendo esto de esta manera. ¿Qué intereses hay? Por un lado están las inercias. Es lógico que en el momento que hemos aprendido a entender la energía de una manera, el deshacer esa forma de entenderlo, pues es muy complicado. Existen unas inercias muy fuertes. Pero es que, además, también hay que entender que hay unos grandes intereses. Si la transición energética se hace mediante megaproyectos, el número de actores va a ser el de las mismas empresas e incluso algunas otras empresas que, viendo que hay una posibilidad de tener unos beneficios muy elevados, pues se suben al carro. Pero, claro, mediante ese modelo del megaproyecto, la ciudadanía no tiene capacidad de entrar a gestionar esa producción. Por su parte, esta forma de desarrollar, esta forma de implementar las tecnologías renovables está reconfigurando totalmente el territorio. Se está dando una enorme asimetría urbano-rural. Realmente se están ocupando grandes extensiones de tierra para satisfacer las necesidades energéticas de los núcleos urbanos. Con esto, de facto, se están consolidando territorios de sacrificio. Una especialización territorial para la producción de energía donde los procesos de participación, los procesos de información pública son muy opacos. Prácticamente la ciudadanía está en una situación muy vulnerable para poder hacer frente a estos desarrollos. Y es lo que se ha venido a llamar como colonialismo energético, que es una práctica o es una terminología que se ha utilizado mucho para designar las relaciones de explotación entre el norte y el sur global, pero ahora que estamos viendo que incluso en el norte global estarán apareciendo otros muchos sures. En todo este despliegue es muy importante que tengamos en cuenta el papel que juega el desarrollo de la alta tensión. Ya hemos dicho antes que la alta tensión tiene toda la lógica del mundo cuando hablamos de fósiles. Sin embargo, parece que si seguimos desarrollando alta tensión en un paradigma renovable, estamos forzando a que la transición vaya bajo esta forma concreta de los megaproyectos energéticos. Todo esto responde a las inercias, como decíamos antes. Si pensamos que la forma de desarrollar la red es mediante alta tensión y no nos planteamos que eso quizás a día de hoy no tenga sentido, lo que vamos a hacer es seguir repitiendo las mismas prácticas. Esto tiene un problema porque la oportunidad que nos dan las renovables de desarrollarse cerca de los centros de consumo no se está poniendo la inversión necesaria y no es nada descabellado que de aquí a unos pocos años cuando empezamos a poner instalaciones de autoconsumo en las ciudades veamos que no tengamos capacidad y veamos que gran parte de la inversión la hayamos puesto en la muy alta tensión. La forma de desarrollar esta red de alta tensión es mediante la planificación de la red de transporte que es una hoja de ruta oficial que es aprobada por Consejo de Ministros donde se hablan para cada periodo de cinco años de qué recrecimiento se tienen que hacer en la alta tensión para dar acogida a toda la nueva potencia renovable. Pero claro, esto tiene una trampa porque ya debido a que mama de ese mismo ideario de ese mismo imaginario de lo grande y de lo centralizado es que da por hecho que toda la nueva producción renovable va a ser de alta tensión y entonces estamos poniendo un montón de dinero un montón de dinero de los consumidores y consumidoras para de alguna manera asentar para alicatar ese modelo de transición frente a otro que refuerce las redes de baja tensión que es lo que tendría más sentido para poner en frente o en marcha una transición energética ciudadana y distribuida. Los números que pone sobre la mesa esta planificación de la red de transporte lo que hacen es poner en marcha un desarrollo renovable que está muy por encima de los propios objetivos que se plantean desde el gobierno desde el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que se plantea para finales de la década una potencia renovable de cerca de los 90 gigavatios pues bien, con todos los desarrollos renovables que se están poniendo sobre la mesa a día de hoy desarrollos renovables centralizados de megaproyectos estaríamos hablando de 200 gigavatios que es prácticamente tres veces los objetivos del PENIEC Para entender esta sobrecapacidad para poder, digamos, explicar por qué estamos buscando producir tantas veces las necesidades eléctricas actuales tenemos que echar un ojo a cuáles son los planes europeos respecto a las redes de interconexión existe un plan, existe un plan europeo que se llama el TENE que es el Trans-European Network for Energy que tiene como objetivo que la capacidad de interconexión entre los estados sea actualmente de un 15% de la capacidad instalada claro, en la medida en la que aumentemos la capacidad instalada mediante megaparques, mega instalaciones de este tipo pues las necesidades de interconexión van a aumentar a día de hoy tenemos por ejemplo aquí cerquita un proyecto que está ahora mismo pues recabando las autorizaciones los permisos para empezar con su construcción que sería una interconexión de 2 gigavatios que iría por el Golfo de Vizcaya para unir los sistemas eléctricos español y francés pero es que además existen otros dos proyectos de interconexión que están en cartera para desarrollarse en el siguiente periodo que sería del 2025 al 2030 que sería otro proyecto de interconexión eléctrica por los Pirineos por la zona navarra y otro por la zona aragonesa todo esto nos permite ver que realmente lo que hay detrás de esta supuesta iniciativa privada de proyectos que no están coordinados es un plan superestatal en el cual haya ciertos territorios que vayan a ser principalmente las periferias del sur de Europa que tengan o que se les estando este papel especial de suministrar las necesidades energéticas del norte Con la contienda armada, con el conflicto de Ucrania a día de hoy se están aplicando una serie de medidas que pueden entrar dentro de lo que podríamos describir como una economía de verla un ejemplo sería lo que se ha incluido en el Real Decreto Ley 6 del 2022 donde para proyectos renovables a gran escala de según qué características desaparecerían los estudios de impacto ambiental dicho mejor, habría estudios de impacto ambiental pero se suprimirían los procesos de información pública Todo esto, retomando con lo que hemos visto inicialmente sería una transición energética imposible porque está desoyendo esa base material finita que señalábamos anteriormente vemos que desoye todo tipo de límites desoye todas las necesidades materiales que tiene el desarrollo de esta infraestructura desoye las necesidades de energía fósil que de forma innegable tiene este desarrollo estamos teniendo en cuenta cómo se le está dando alas que en un momento en el que tendríamos que repensarnos estas lógicas estamos acelerando los procesos productivos estamos acelerando los procesos desarrollistas justo en el momento cuando todo parece indicar que deberíamos de alguna manera revertir esa situación y ya no sólo que sea imposible es que además es algo altamente injusto tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando vemos estos desarrollos cuáles son los impactos los impactos son tremendos sobre el paisaje, sobre la biodiversidad sobre el mundo rural sobre las oportunidades de desarrollo de los pueblos esos impactos están muy concentrados en unas geografías muy concretas de gente que ha sido históricamente desoído en el caso del Estado tenemos la denominada España vaciada tenemos en cuenta que los costes de esto son pagados si tenemos en cuenta tanto el desarrollo de la nueva infraestructura de producción cuyos costes van vía factura pero también el desarrollo de las líneas de transporte que una vez que son aprobadas en esa planificación que comentaba antes entraría en la parte fija de la factura en el caso de los proyectos interconectales las interconexiones serían los países que acogen, que hospedan esas infraestructuras los que lo pagarían cuando quien realmente estaría beneficiando serían los países a los cuales va esa energía y es que luego además los beneficios los beneficios que tiene, digamos, este desarrollo de energías renovables los beneficios que tienen la gestión y la operación de estas redes transestatales son eminentemente privados por lo cual, teniendo en cuenta ese reparto entre impactos, costes y beneficios parece muy difícil poder justificar que esta transición es una transición energética justa Conectando con lo que hemos comentado anteriormente es importante que veamos o que pensemos en cómo podemos poner en marcha una economía solar una economía que dependa de otros tiempos que dependa de la tecnología pero una tecnología como un medio, no como un fin en sí mismo Ese entender la energía como una mercancía ha ido muy ligado a ese proyecto tecnológico podríamos llamarlo de fabricar necesidades ya no son unas necesidades que vienen determinadas por un determinado, digamos, trasfondo cultural sino que realmente se ha puesto una maquinaria en marcha para, de alguna manera, dar rienda suelta a todos los deseos que nos animemos a tener porque evidentemente eso es lo que perpetuaba el negocio a día de hoy hay que replantearse eso qué es una necesidad energética y es algo que tenemos que hacer desde los territorios tenemos que pasar del top down de la planificación desde la oferta a una planificación desde la necesidad desde la demanda y yo creo que los territorios tienen que tomar parte en ello creo que tenemos que identificar nuestras necesidades creo que tenemos que hacerlo de una forma colectiva tenemos que ser capaces de ver hasta dónde estamos dispuestos a recortar los consumos que hemos venido heredando bajo ese escenario donde, digamos, no había límites porque realmente no los veíamos y entonces, para ello, también tenemos que hilarlo con qué recursos hay disponibles por parte de los territorios ver realmente qué cantidad de cubiertas tenemos disponibles para producir fotovoltaica si estamos o somos capaces de sacrificar parte de nuestro entorno para poner un molino más o menos grande en función de lo que consideremos si podemos desarrollar formas de almacenar esa energía o si por lo contrario tenemos que adaptarnos a la disponibilidad de los recursos habrá que ver en el momento en el que nuestras capacidades de producción desde abajo desde los territorios no sean suficientes si podemos establecer relaciones de intercambio con otros territorios siempre en base de solidaridad y no de la forma en la que estamos viendo que se está dando a día de hoy es importante que, resumiendo, pongamos en marcha una planificación desde abajo desde las necesidades, desde la ciudadanía y lo que ha venido a llamarse en algunos sitios como autoconsumo conectado es decir, vamos a intentar ser soberanos vamos a intentar tener el control sobre nuestra energía a nivel local y vamos luego a ver si es suficiente y si no, pues buscaremos territorios cercanos con los que conectarnos y la última pregunta sería si nos hace falta alta tensión a día de hoy hemos heredado una estupenda infraestructura que está ahí, que tendremos que mantenerla pero lo que no tiene sentido bajo ningún punto de vista es seguir poniendo de forma crítica todos los huevos en esa cesta porque realmente dentro de lo que los economistas han venido a llamar coste-oportunidad pues tendríamos que pensarnos que dado un capital limitado si eso tiene que ir a alimentar ese sistema con tantos intereses y totalmente incapaz de hacer o de dar respuesta a los problemas o si realmente tenemos que utilizarlo para transformar o para construir un sistema energético distinto al final creo que es importante que nos pongamos a trabajar para poner en marcha un metabolismo energético que no venga alimentado por una única necesidad de maximizar los beneficios sino de responder a unas necesidades creo que debemos ser capaces de volver a hacer que la energía sea un bien común gracias y y y y y y y